Hola, bienvenido, siéntate, yo soy la doctora, y en esta noche de Halloween te realizaré un examen de nervios cargales, no, no te preocupes, es un procedimiento completamente escalofriante, oh, 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 perdón, perdón, quise decir espeluznante, primero necesito algunos datos tuyos, tranquilo, mi amor, tranquilo, dime tu nombre, Mario, y el apellido, Neta, marioneta, muy bien, ahora, fecha de nacimiento, 2 de octubre del 2000, nacido bajo la luna de octubre, la más especial del ciclo anual, interesante, interesante, dime, ¿tienes alguna alergia a algo? Nada, no sé, quizás posiones mánicas, o polvo de murciélago, es broma, es broma, pero si necesito saber si tienes alergia a la luna de octubre, ok, has notado algún cambio En tus sentidos últimamente Quizás Después de una mordedura de vampiro O De caminar por un bosque encantado Entonces vamos a comenzar El examen de nervios Caracales Te pido por favor Que cierres los ojos Aquí tengo Dos frascos Mágicos Con diferentes olores Dime que aroma Percibes Vapor de bruja Esencia de fantasma Ahora te voy a analizar el nervio óptico La vista Sigue la luz con tus ojos Sin mover la cabeza Bien Muy bien No muevas la cabeza Ni te pongas pisco Perfecto Ahora puedes leer las palabras que ves Ojos Ojos Pospos Y esta Abra Y esta Padapi Muy bien Ahora Voy a mover esta araña Tan querida por mi Dime cuando La dejas de ver Perfecto Perfecto Ahora Vamos a ver El nervio facial Que son las expresiones Y el gusto Quiero que pruebes Este elixir No No te preocupes Que solo es una Póxima Digo Una solución Médica Para que me digas Si te sabe Dulce Amarca Salada Lo que sea Dime si puedes saborearla No Hazlo Hazlo Ahora ¿Qué? Bien Ahora Revisaré la sensación Y el motor Facial Sentirás la caricia De una pluma Encantada en tu rostro Dime De que lado la sientes Ahora Sonríe Como una calabaza Y frunce El ceño Como un lobo Aullando Vamos a revisar El nervio Hipocloso La lengua Saca La lengua No No te preocupes No la necesito Para ninguna poción Si Si Ah Parece Que todo está En orden Ahora La audición Cierra los ojos Voy a susurrarte Unas palabras Misteriosas En cada oído Dime De que lado Las escuchas Y repítelas Después De mi Fantasma Vampiro Le toca Ahora Al nervio Accesorio Movimiento De hombros Quiero que Encojas Los hombros Como si estuvieras Evadiendo Murciélago Y que Que quieres Tu cabeza Como una Lechuza Rápido 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 Perfecto Mi diagnóstico Es Tras mi evaluación Puedo decir Que tus nervios Craniales Están en perfecto Estado A pesar De las misteriosas Energías Que fluyen Esta Noche Sin embargo Creo que Estás Bajo El encanto De la temporada De Halloween Te recomiendo Evitar Encantamientos Casas Embrujadas Y gatos Negros Por un tiempo Solo Por precaución Y si Te voy A recetar Lo siguiente Come Muchos Dulces Disfruta De las historias De terror Y diviértete Hasta la próxima Y que tengas Una horripilante Noche De Halloween De la temporada Gracias por ver el video.